Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Los rumores de amor que comenzaron entre el famoso empresario turco Hakan Saban y la famosa actriz Anderchel, conocida por su belleza, siguen sacudiendo la agenda de las revistas. Cuando las supuestas fotos de los dos juntos se difundieron rápidamente en las redes sociales, hubo un gran entusiasmo entre sus fanáticos y entusiastas de las revistas. El hecho de que Hakan Saban sea un hombre conocido por su éxito en el mundo de los negocios, y el ascenso de Anderchel en su carrera como actriz atrae más atención cuando la pareja se une. Los momentos románticos que comparten en sus cuentas de redes sociales, y los momentos especiales que pasan juntos siguen fascinando a sus seguidores. El silencio de la pareja hacia la prensa y sus fans emocionan aún más a quienes sienten curiosidad por los detalles de su amor. Los periodistas de las revistas esperan con impaciencia si la relación de la pareja se profundizará aún más, y si hay noticias de una voz en camino. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La relación de Hakan Saban y Anderchel, candidatos a ser una de las parejas más comentadas en Turquía, está llena de novedades muy esperadas en el mundo de las revistas. Parece que la aparición de más detalles sobre la relación de pareja, y quizás una propuesta de matrimonio en los próximos días seguirá trayendo miradas curiosas sobre esta historia de amor. Los esfuerzos de control de Arsuzabank perturban a Anderchel, la famosa pareja decidió separarse. Según una afirmación que impactó como una bomba en la agenda sensacionalista de Turquía, la relación que comenzó entre el empresario Hakan Saban, y la famosa actriz Anderchel se ha vuelto tensa debido a la constante intervención, y esfuerzos de control de la madre de Hakan Saban, Arsuzabank. Según información filtrada de círculos cercanos, la excesiva intervención de Arsuzabank en la relación de su hijo perturbó enormemente a Anderchel, y provocó la decisión de separar a la pareja por un tiempo. La constante observación de Arsuzabank de la relación de su hijo Hakan Saban, y sus esfuerzos por intervenir en cada paso son criticados porque restringen la libertad individual de Anderchel. Según los periodistas de la revista, los frecuentes consejos de Arsuzabank sobre temas como mantenerse alejado de las relaciones con los medios, y el qué dirá la sociedad hicieron que Anderchel se sintiera bajo presión emocional en este proceso. Las acusaciones de que la famosa pareja decidió no verse por un tiempo fueron ampliamente cubiertas en la prensa. Se dice que los esfuerzos de control de la madre de Hakan Saban dañaron la relación, y por eso la pareja se tomó un descanso por un tiempo. Sin embargo, dado que no existe una declaración oficial, la exactitud de estas afirmaciones no está clara. El hecho de que Arsuzabank no se pronuncie sobre esta situación y mantenga silencio aumenta aún más la curiosidad. El mundo de la revista sigue de cerca en qué periodo entrará la relación entre Hakan Saban, Yanderchel y los efectos de la actitud de Arsuzabank en la relación. Por otro lado, parece que la agenda de la revista seguirá girando en torno a esta pareja por un tiempo, con la esperanza de que Hakan Saban y Yanderchel puedan superar este difícil proceso y fortalecer aún más su relación. La relación entre Arsuzabank, la madre del famoso empresario turco Hakan Saban, y su hijo se ha convertido en un tema que ha ocupado la agenda de las revistas últimamente. Aunque Arsuzabank declaró que avaluó positivamente la relación entre su hijo Hakan Saban, y la famosa actriz Yanderchel, y aceptó a Yanderchel como novia en su familia, se afirma que no le gusta mucho esta relación. La contradicción con las declaraciones de Arsuzabank llama la atención de los periodistas. La madre del famoso empresario está en la agenda con acusaciones de que no estaba de acuerdo con que una periodista se convirtiera en la novia de su familia y que nunca podría aceptar esta situación. Se afirma que Arsuzabank tiene una estructura familiar que concede importancia a los valores tradicionales y, por tanto, se mantiene alejada de la relación de su hijo. Se afirma que Arsuzabank está preocupada por la popularidad y la personalidad mediática de Yanderchel y, por lo tanto, aunque hace declaraciones positivas sobre la relación, en realidad está experimentando un conflicto interno. La prensa sensacionalista afirma que a Arsuzabank le cuesta aceptar la llegada de una figura mediática como novia a su familia, y que esta situación afecta negativamente a la relación. Si bien esta situación contradictoria dejó signos de interrogación sobre la relación entre Hakan Saban y Yanderchel, se convirtió en una cuestión de curiosidad cómo la actitud de Arsuzabank afectaría el futuro de la relación. Parece que los claros cambios de actitud de Arsuzabank sobre este tema, y sus futuras declaraciones sobre la relación seguirán de cerca en el mundo de las revistas. Si bien esta compleja relación deja su huella en la agenda sensacionalista de Turquía, sigue siendo motivo de curiosidad cómo Hakan Saban y Yanderchel superarán este difícil proceso como pareja. Relación tensa en la ruta se busca Arsuzabank, Yanderchel cara a cara con Nasl Saban. En un acontecimiento que causó revuelo en el mundo de las revistas turcas, continúa la tensión en la relación entre el empresario Hakan Saban y la famosa actriz Anderchel. La relación, que avanza según los deseos de Arsuzabank, pone de manifiesto los problemas vividos entre la joven pareja. Según la revista Backstage, estos acontecimientos se vieron impulsados aún más cuando Anderchel expresó abiertamente su preocupación por las duras reglas de la familia de Hakan Saban. Según la información obtenida, se afirma que Anderchel estaba preocupada por las duras reglas impuestas por la familia Saban, pensando que su relación podría progresar hacia el matrimonio, y que compartía esta situación con Nasl Saban. Se afirma que Anderchel no quiere lidiar con las reglas opresivas que espera la familia Saban en caso de que su relación con Hakan Saban pueda convertirse en matrimonio. Según la noticia filtrada entre bastidores de la revista, se afirma que Anderchel dio una advertencia clara a Nasl Saban, y que la familia Saban fue informada sobre sus expectativas. Se dice que Anderchel quiere que su relación se base únicamente en el amor, y no esté sujeta a duras reglas familiares. Si bien estos acontecimientos crean un gran impacto en el mundo de las revistas turcas, la incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Hakan Saban y Anderchel también está aumentando. Si bien la relación que avanza por el camino deseado por Arsuz Saban aumenta la presión sobre la joven pareja, sigue siendo motivo de curiosidad cómo manejará Anderchel esta tensión con Nasl Saban. Las novedades que se producirán en los próximos días parecen ser candidatas a ser uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Hay un acontecimiento impactante en el mundo de las revistas de Turquía. Se afirma que el discurso de Nasl Saban fue el detonante de la controversia en la relación entre el empresario Hakan Saban y la famosa actriz Anderchel. Según la información filtrada entre bastidores de la revista, la clara actitud de Nasl Saban hacia las reglas y expectativas familiares enfureció mucho a Anderchel. Las acusaciones de que Nasl Saban expresó su preocupación por la relación de Hakan Saban que hizo una advertencia contra Anderchel provocaron tensión entre la pareja. La cuñada de Hakan Saban advirtió a Anderchel tras este discurso, lo que aumentó la tensión en la relación. Si bien en el mundo de la revista se esforaba con gran curiosidad los acontecimientos, la expresión abierta de Nasl Saban sobre su preocupación por las relaciones con sus familias reveló cuán grande era la presión familiar sobre la relación de Hakan Saban. Se rumorea que Anderchel estaba muy enojada por esta situación y la discusión entre ella y Hakan Saban se volvió aún más acalorada. Los fanáticos de la revista que siguen de cerca los acontecimientos esperan ansiosamente ver cómo el discurso de Nasl Saban afectará a la relación de la pareja y qué decisiones tomarán en el futuro. Por otro lado, sigue siendo una cuestión de curiosidad saber si Hakan Saban y Anderchel podrán superar este difícil proceso, debido a la presión familiar y la tensión vivida bajo la mirada de la prensa sensacionalista. Parece seguro que seguirán días turbulentos en el mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.